Muy buenas jefes, ¿qué tal? Yo soy Reykop, hoy estamos con José Juan y vamos a hacer un reto de fútbol. ¡Vamos! José Juan, bienvenido al canal, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Bien, estaba aquí bien. ¿Bien? Bueno, para la gente que no lo sepa, si no lo conocéis, José Juan, lo voy a decir así, fue el portero que defendió a su equipo contra un Real Madrid y eliminasteis al Real Madrid en Copa del Rey. ¿Qué tienes que decir? Pues la verdad es que fue un hecho histórico para nosotros, fue un partido increíble. ¿Sí? Y bueno, ya estamos pues como una nube de semelación. Tú estás con 41 años, perdona que te diga, pero es que me das envidia, tío. Bueno, esto es el de todos los años, pues, que transpirante al máximo y bueno, y también la lesión y me ha respetado muchísimo, ha llegado en mi carrera. Es que, es que, por favor, cámara, es que 41 años, es que ponnos aquí al lado, o sea, está más fuerte que el vinagre, tío. Bueno, esto está ahí. Te hemos hecho un regalito de un patrocinador mío, que esto creo que te va a gustar mucho. ¡Wow! Esto es el Totti de, vamos, de la historia. Esto fue, bueno, esto ya es tuyo. Ah, muchas gracias. Contra el Real Madrid, que yo creo que las estadísticas se quedan cortas. O sea, lo paraste todo menos el gol, que no pudiste hacer nada. Mira, aquí tengo que decir que aquí aún soy veloz, ¿eh? ¿Eres veloz? Claro, claro. Habéis que se me lo poquito más. Lo veremos en el resto si eres veloz. Para mis amigos de Foodcars que han tenido este detalle contigo, para que la gente lo sepa, hacen las cartas de Foodcars de FIFA, en todos los tamaños, súper fácil de personalizar, tu media, la bandera, el equipo que quieras, tu nombre, puedes ponerte las estadísticas, también puedes personalizar escudos. Es muy fácil, desde la web lo podéis hacer. Y aparte, me han dado un código de descuento con el nombre RECO, el nombre del canal, sencillo, que tendréis un 15% de descuento en compras superiores a 30 euros. Entonces, aprovechad esta oferta porque no la hacen en ningún lado, este descuento, esta es para ti. Muchas gracias. Es una pasada. Gracias, papá. Y dicho esto, ¿preparado para el reto? Ahí vamos. Cuando quieras. ¿Sí? Vamos allá. Pues empezamos. Bienvenido al primer reto, ahora sí que sí. La medialuna traicionera. Ojito, porque hay cinco balones en la medialuna y uno estará en portería, obviamente cambiaremos. No hay tiempo entre chute y chute. Quiero decir que si yo chuto y te tiro al palo largo y te tiras y la paras y estás en el suelo, yo ya puedo ir al otro balón y chutar. Mientras estás en el suelo. Vale, vale. Dos rondas, haremos una tú, una yo, una tú, una yo, alternando la portería para que esté más igualado. Vale. El que meta más goles gana. Perfecto. ¿Sí? Venga, vamos. Vamos. Le voy a hacer ahí, le voy a tirar un laddico para que se caiga y después todas las seguidas al lado. Ya verás. Bueno, desde cinco de cinco voy a ser. Me he dicho a José Juan que quiere empezar él. El tío lo veo muy confiado y tiene cara de buen chico, pero me va a putear mucho, eh. Ojito, eh. Vale. ¿Estamos listos? Va. ¡Hostia, que la lucha! ¡Toma! ¡Esta, qué! ¡Ay, qué mal, qué mal! ¡No! ¡Fuera, fuera! Por favor, la repetición. Aquí había un conejo. Había un conejo que el balón ha pegado un gote de un metro. Está rápido, eh. ¿Sí? Hombre, yo, esto es mi especialidad, eh. Vale, me toca a mí. Eh, no he pensado táctica, pero tranquilos. Ahora veréis. ¿Estás listo? Mira, va. ¿Sí? A ver cómo va. ¡Vamos, la primera! ¡Vamos, la primera! ¡Vamos, dos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, ya estoy de Madrid, pero esto es YouTube, eh! ¡Esto es YouTube! Tiene mucha práctica. El primer tiro ahí a la cuadra, la vaselina, ¿eso qué? ¿Eso qué? La vaselina para ponerte las pilas. Espérate, espérate. Segura, espérate. ¡Ja, ja, ja! Me voy a vengar, ya verás. Esta vaselina solo puede ser. Me voy a vengar. Pues nada, segunda ronda, va. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Coma! ¡Joder, qué bien, eh! ¡Esta no! ¡Ah, también! ¡Muy bien! ¡Joder, eh! ¡Ya está jugando en primera, eh! ¡Te he picado, te he picado! ¡Se ha picado, eh! ¡Buena parada! A ver. ¡Buena parada! No, 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 a ver, es decir, esto es suerte. Esto es suerte, José Juan. O sea, tú lo sabes, pero que son tres acciones seguidas no es nada. Te estoy dejando el cólices, eh. ¿Estás listo? ¡Ya va! ¡No va! ¡Toma antes y no veas! ¡Bien, a esa! ¡Oye, oye, palito! ¡Ala, esa a nadie! ¡Toma esta! ¡Buena! La primera serie de estos dos goles fue de casualidad, eh Te he quedado ahí con tres más goles Vamos a darle una ronda a esta a José Juan que se ha picado, eh Se ha picado Se le ve en la cara Vale, ¿está listo? Ya Toma 1 2 1 2 2 1 2 5 5 6 6 7 8 8 8 9 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 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 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 15 20 22 24 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 25 25 25 26 26 Bueno, José, no te tengo que tocar el sembrado, ¿eh? ¡Ah, buena! ¡Gracias! ¡Ah, regalito! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah, dos! Me la he jugado demasiado. Te tengo ahí, te tengo ahí ya, ¿eh? Un punto en este juego, que son cinco chutes, os puedo asegurar que es un logro, ¿eh? Tiene que meter uno, ¿eh? Si no, gano yo. ¡Ojito! Bueno, me lo ha puesto difícil, pero lo voy a ganar. Va, va para allí, ¿eh? Sí. Lleva, va, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Echo, esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Te dice que va para allá, ¿eh? ¡Vale! ¡Toma otra! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ah! ¡Eh, vamos adentro! ¡Vamos! 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 ¡Vitoria! ¡Ay, amigo! ¡Ah, por una! ¡La he rozado esa, tío! ¡Ha faltado nada! ¡Vitoria! ¡Ganador Champions! ¡He ganado 2-1 ahí! ¡1-1! ¡Pasamos al definitivo! ¡Ada! ¡Quién gana este, gana! ¡Venga! ¡Estoy muerto! Bueno, José Juan, bienvenido a la prueba del desempate. El bombardeo de dieciséisavos. Ojito, porque esta prueba te va a gustar. Cinco balones aquí. Sí. El que está en la portería hace un pase media altura al que está fuera del área. Vale. Coges con la mano y tienes dos opciones. O le pegas de volea, fuera de la media luna. Sí. Que vale dos puntos ese gol, si metes. O puedes tirártela con la mano para acercarte y uno contra uno. Vale. Y el gol valdrá un punto. Vale. Solo cinco chutes. Ya es la prueba definitiva para ver quién gana el reto. Vamos 1-1. Vale, perfecto. ¡Vamos, amigo, jefe! ¡Vamos! Bueno, vamos a por última prueba. La definitiva. Bueno, y aquí hubiera ganado otra vez. Ya veis. ¿Listo? ¡Va! ¡Vamos! 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 Me he tirado con poca fe, ¿eh? Uno contra uno, soy imparible. ¡Ya te veo! ¡Vamos! 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 Había espacio, ¿eh? Había espacio aquí, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 ¡Beahn no! 2 golitos Creo que lo puedo superar Creo Está aquí super José Juan Ojo Llegamos a la fase final Como siempre he muerto hasta el final Pero dándolo todo Pudimos ganar a un gran José Juan Que lo pienso y me viene grande Pero vamos a intentar Seguro acá 2-1-2 Empate Vamos, ahora voy con más calma Me quedan 3 Pero no hemos ganado A ver Aaaaaaah Le había visto un pasito y le quería pillarlo A que ando Voy a ver el partido Última A ver que hace Es que lo pienso y es que es normal que haga esto No puedo hacer nada Te decido a ti lo que tu quieras Muerte súbita Conclusión Muerte súbita de volea El que mete a uno y otro falla Eliminado Venga 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 Vamo 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 Muerte súbita No para No para Hasta el final Madre mía Vaya reto Madre mía Casi Vamo Los 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 Estoy cansando a José Juan, esta es la mía ¡Vamos! ¡Me he patinado, mira! La patinada de la victoria ¡Vamos! Retazo con todas las palabras Buenas, tío ¡Qué retazo! Jefes, hemos llegado hasta el final del reto Muchísimas gracias a Foodcast por hacer este vídeo posible Recordad, si queréis vuestra carta personalizada de Foodcast En su web es muy fácil hacerlo Y aprovechad el código descuento de RICO para un 15% de descuento Y recordad, si queréis la camiseta de José Juan Dejad un like, un comentario y suscribiéndote al canal Y que habrá retos si llegamos al millón Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!